¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tercero de la triple cartelera a través del líder mundial. Nos vamos hasta el Carlos Vega Villalba en Zacatecas para ver a unos mineros enfrentando a Dorados, que sigue siendo el rival a vencer a la vieja usanza inglesa Chelis para poder venir con ese silbatazo. Así que en cuanto llegue las 9.5, ahora justamente en punto, llegó la autorización y que explote el coloso de tres cruces y nos vamos. Es importante que va a ser muy bueno ese duelo con Enestrosa por esta banda, justamente ahora Enestrosa es el que va hacia el frente. ¿Qué quiere tocar? Dentro del área, buen tacorazo, se estaban juntando a la perfección al final. Se cerró la defensa pero la recuperación es para Zacatecas que mete, disparo, muy bien López. Estos disparos están... ¿Con quién fue Chelis? Fue con... Creo que con el de Alebrijes, ¿no? Con Oscar Torres por ahí que hasta se cambió tres veces de ropa. Aquí cuidado porque ya arrancaron hacia el frente y puede ser el primero. Buen recorte, disparo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorados! ¡Dale a tu cuerpo, Alevía, Sinaloa! ¡Así lo baila Dorados! ¡Así lo celebra Zúñiga que al espacio es letal! El segundo, es más, los siguientes dos botes fueron mucho más lentos y Betancourt ahí ya tenía ganada la posición. Y otra vez lo va a ganar, ¿eh? ¡Otra vez la va a ganar! ¡Ya la ganó Zúñiga! ¡Tiene el segundo Zúñiga! ¡El disparo! ¡No va a entrar, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar! ¡A ver si no se mete el portero! ¡Tiene miedo, chico! ¡Uy! Porque metió la espalda, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Metió la espalda! ¡Pensaba que iba a deslizar! ¿Era de esas justamente como festeja? ¡Sí, sí, sí, sí! Esa estadística es buena. A ver si la puede mantener Juan Blanco que otra vez reparte el juego sector de la izquierda. El servicio, ¡cabezazo, gol! ¡Que siga la mata dando! ¡Gol de Vineros! ¡Gol de Zacatecas! ¡Ya se empotó el partido! ¡Y ya llevamos dos en quince minutos! ¡Y esto está muy lindo! ¡Llegó el remate de Armando González! ¡La pelota que volvió y que viajó desde la izquierda! ¡Nadie rechazó! Y hay que traspasar los lados. Servicio, bueno. ¡Poster, recentro! ¡Correr se ha dicho a todo galope por banda de la izquierda! Y ahí van cerrando dos, van cerrando dos, pero hay mayoría de blancos. Se le olvió el balón también, aunque alcanza a componer la figura. Ahora sí, está el apoyo de los ofensivos. ¡El desvío cuidado, López! No entro, esto no entro. Pero aquí tampoco la estaba midiendo como se debe por arriba. Hay que mejorar, Chelis. No veo, no veo qué reclama el señor Moreno. No puede llegar Durán. Al que metieron en el medio campo me parece que es a Juan Blanco, Chelis. Ahorita lo confirmamos del todo. Buen balón al frente. Y esto es lo que le decíamos del portero, pero se perdió. ¡Espantoso disporo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorado! ¡Apareció la Pantera! ¡Apareció Zulligas! Retrasando con Plasencia. Plasencia y Santos Robles que le dicen métete al centro, no hay nadie más. Rafa Durán era el que se trataba de meter, ocupar esa zona. Desde atrás todavía Blanco. Blanco que sigue, Blanco que dispara, cruzado. Estimado el césped, avanzar, la tienen que levantar un poco, lo entienden bien. Y van con Irizar, Irizar le puede pegar, Irizar ya le pegó. Dan rebote, cuidado porque va a llegar primero Zulligas al triplente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que silbaron antes Chelis! ¡Qué bueno que silbaron antes porque nos íbamos! ¡Qué falla de Zúñiga! Sí, se llenó de pelota. Estaba adelantado, pero de todos modos. Va a llegar el servicio. La pelota que ya vuela, que ya viaja. La defensa se comporta a la altura para rechazar la pelota. El rebote es para Sinaloa, que la va a volver a levantar por alto. La pelean, la gana Zúñiga. Y después salió el guardameta, pero sale mal. No hay portero, no hay portero. Van directo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sinaloa! ¡Eh, eh, eh! ¡Así lo baila Dorados! ¡Así lo disfruta Irizar! ¡Dos regalitos de Andrade! ¡Y tres a uno Sinaloa! Dorados, ojo con Sinaloa, que está jugando bastante bien. Y lo tiene muy clarito. Lo tiene muy clarito. Estaría sumando hoy su sexta victoria consecutiva. Hay desvío y le salen hasta estas. La barrida parecía de autobol y termina solamente en tiro de esquina. Será córner por punta de la derecha. Pero qué manera de, en Estroza, intentar siempre el desborde. Bien si hay hoy, o el respaldo. ¡Ah, qué buena esta! Que le dieron al Chiqui García de la temporada pasada, que no fue buena. El respaldo que le dieron para esta. Y con lo construido, o con la base del semestre pasado, logró tener este equipo. Que está perfectamente aceitado. Está pagando. En serio. De larga distancia le va a pegar Plasencia. Apenas por encima. Apenas por encima. Será saque de arco. Será saque de arco. Le pegó de pierna a la derecha. Se tomaba. Servicio dentro del área. Este es el cuarto. Este es el cuarto. Pierna izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorados! ¡Gol de Sinaloa! Sin Betancourt y sin Zúñiga. Siguen haciendo goles. Apareció Suárez. Asistencia de Irizar. Cuatro goles a uno. Y es un equipo que... No, este no es. Este no es. Este no es. A ver si es el dos. A ver si es el dos atrás, Luis. ¿Se acabó? Sí, señor. Lo acabó. Se acabó. Sí, lo acabó. Se acabó entonces. ¡Gol de Dorado!